Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y antes de nada, antes de empezar, os voy a comentar una cosa He intentado grabar un capítulo anteriormente Y después de No exagero, 3 horas He sido incapaz De grabar, 3 horas no, pero 2 si Después de 2 horas he sido incapaz de grabar El capítulo, o sea, era todo Problemas de aquí, problemas de allá, problemas del otro lado Problemas de esto, problemas del otro, problemas de aquello Bueno, era todo solucionar problemas Me tiene una hora solucionando problemas, después de solucionarlos Se han vuelto a crear esos mismos problemas He tenido, mira, durante 20 minutos No exagero, 20 minutos, he creado un bot Que lo que hace es coger una escoba y barre Todo lo que vea en el suelo, lo barre Entonces, hice una limpieza De toda esta zona de aquí, que Si os acordáis, esta zona de aquí Estaba aquí, en este rectángulo Lo he movido todo aquí abajo Y se me olvidó quitarlo El tío que barre se me olvidó quitarlo de aquí, de esta zona Y cada vez que hacían algo, lo barría Entonces, no le daba para cogerlo Y guardarlo, y no avanzaban Y yo no sabía por qué, y no avanzaban Bueno, una locura Después, yo no sé, esta gente de aquí Cuando quieren se atascan Se me atascan aquí un montón de veces Se me atascan un montón de veces Así que, bueno, al final he acabado enfadadísimo He avanzado muy poco Bueno, ahora explico lo que he avanzado Y lo que quise intentar hacer Pero no pude, así que bueno, íbamos avanzando Porque si no se me va a liar la cosa Bueno, dicho todo esto He tenido una llamada, he estado hablando con Kao y demás Y Kao me ha comentado que Que por ejemplo, para el problema ese de que se atascan Me ha dicho que Con estas cajas grandes Como que pueden Pueden ocupar el hueco dos bots a la vez Y cogen y dejan y cosas así a la vez Con lo cual espero que de esa manera No sé, es que es exagerado Es exagerado La de bots que se atascan aquí o aquí Es exagerado Y la de los troncos Yo no sé cuánto bots puede haber ahí Pero es exagerado, eh Así que, dicho esto He probado hacer una caja de estas grandes Vale, vamos a empezar por aquí He probado hacer una caja de estas grandes Y ahora volvemos ahí al otro lado Y he descubierto la forma de ampliarla Sin tener que meter nada Si das al control Y al clic izquierdo Bueno, no sé dónde Aquí está Clock, clic, o sea control y clic más clic izquierdo Se te abre el panel, vale A su vez le das a ampliar Y ya está No hace falta que metas Ni guardes nada Ni ninguna historia Control más clic izquierdo Una cosa que averiguo ahí enredando un poco Vamos a coger esto de aquí Que lo mismo nos va a hacer falta Creo que no Pero bueno, por lo mismo Bueno Entonces He explicado esto Mientras que estaba intentando hacer el otro vídeo Se me ha desbloqueado A ver, vamos para acá Lo que viene a ser esta zona de aquí Vale Que es la tecnología de transporte O sea que ya podemos hacer El puesto de montaje de vehículos decente Toda clase de vías Palancas Inventos para un puente con vías Todo para Vamos Para poder hacer las vías del tren A su vez Un vagón de tren rudimentario Con un vagón de tren para líquidos rudimentario Y a su vez Una grúa rudimentaria En esta ocasión con ruedas Con lo cual se va a poder mover Así que bien Es por eso Bien, entonces Luego también he desbloqueado esto Que de hecho he desbloqueado esta Antes que la otra Pero bueno Ya que teníamos ya Botos de vapor fijo Un fogón Una caldera Un volante Una biela Un pistón En fin Mil cosas para el metal Estoy mejorando el robot De nivel Ya mega tope De hierro este enorme Más las mejoras Y como veis Ya le falta muy poquito Así que guay por ahí Y luego ya nos liaremos Con todo esto Bien Dicho todo eso La cosa está así Mientras que yo voy a ir arreglando Pequeños bugs y demás Que se vayan Quedando pillados Mi intención es Que Esto dejarlo Como zona de recolectar Normal y corriente Tan cual De momento Y aprovecho Mientras voy a va abordando Y quiero que ahora Todo el que se me vaya Quedando pillado Le voy a decir Que me lo coja De la caja grande Y así en un futuro La idea es que todos Lo cojan de la caja grande Si se me siguen atascando Pues dividiré varias cajas Y haré grupos Los de herramientas Que cojan de una Los que construyen Piezas de cuadrado Rectángulo Paneles Y cosas de esas Que me cojan de otra Los constructores Que me cojan de otra Y así sucesivamente Para evitar que se atasquen Tanto al menos De hecho mira el de las palas El de las palas Ha venido arriba Y ahora ha tardado Un huevo en guardarlas ¿Por qué? Pues vete tú a saber La vida es así de dura Y esas cosas Bueno, vamos avanzando A ver Bueno, en primer lugar Mirad que mono me queda esto He quitado lo del día y de la noche ¿Vale? Porque me parecía un poco rollo Tener que grabar de noche Que se viese más oscuro Así que he quitado de momento Lo del día y la noche Hasta que antorché todo bien Que eso lleva su tiempo Porque voy a durar una Así que Bueno, aquí he puesto Un montón de antorchas Y demás Aquí es la zona Donde creo los molinos Que esto lo he dejado Ya sabéis Con las vigas de madera Que ahí está guay He vallado todo ¿Vale? Porque me parecía como más mono Lo he vallado todo Queda así como muy guay Y no sé Se ve bastante guay ¿No? Y ya está Lo he rejuntado así un poquito Para que Se quede de aquella manera Y yo creo que ha quedado Bastante bueno Vale Seguimos por aquí Ya tengo Para hacer O sea Ya tengo para hacer No He completado Todo el suelo Paredes Todo y demás Lo he dejado tal cual En el video anterior Os comentaba Que aquí Con Con las de muro de piedra No, ya sabéis Pero con estas de ladrillo Como ya sabéis Que podemos Lo que viene a ser Subirlas para arriba Mi idea era la siguiente Y es Con tiempo y con calma Todo el borde O sea Lo que es Todo lo del fondo Más los laterales ¿Vale? Llenarlos Pues eso Como está aquí A esta altura más o menos ¿Vale? Y entonces se quedará Como Como con más profundidad ¿No? La imagen ganará más profundidad Al tener las paradas Las paredes Perdón Elevadas La del fondo también Y dejaremos La primera La de abajo Así bajita Pues para que se pueda ver bien Lo que hay de fondo No, eso le va a dar como Como otro rollo A la imagen Con la de piedra No podemos hacerle Aquí le están metiendo Unas puertecitas así Muy monas Como veis por aquí Unas puertas muy monas Aquí le he hecho un cuadro de cuatro Porque no sé dónde irá Y bueno Esto de los juguetes aquí Lo he dejado Que yo no sé dónde está El que fabrica los juguetes En cuanto he movido Todo esto para acá Se le va la olla Manta lana ¿Estará cogiendo la manta de lana Por ahí? Eh, arriba Manta de lana Tiene, tiene O sea que si no las coges Porque no quiere No sé Esperemos que ande por ahí Día Seguro que aquí se ha atascado Otro o lo que sea Bueno En fin Esperemos que siga funcionando Porque necesitan los colonos muñecos Y no ni corazones Dicho esto Esto queda mono No sé Me ha molado así con el ladrillo Dicho esto He cambiado otra cosa estética Por aquí Les he cambiado todo el suelo Lo tenían de este tipo Y he decidido dejar Este tipo para hacer los caminos Y aquí pues bueno Les he puesto este suelo Porque así hace un poco más de contraste Con las casas y demás Y pillo que sí Pues me ha dado la neura Y la he dejado ahí Poco a poco Sigo poniéndole algunas plantitas Según voy entreteniéndome Porque claro Me resulta muy tedioso Tirarme una hora Corrigiendo cosas Para En fin Entonces voy poco a poco Con calma Pero estoy tomando con mucha calma Para no quemarme Aquí ya teníamos todo montado Hice las cuatro de gachas Y es que yo no sé qué pasa Que el agua fresca macho Voy a tener que poner A cada A un tío solo Y únicamente Que se dedique a meter agua En cada cacharro Porque No dan de sí No dan de sí macho No dan de sí No me da No me da Tiene un rato Que parecía que fluía Pero no No da No da la masa macho Y necesito mucha masa Así que esto Tengo que darle un buen tiento Necesito mucha masa Para Para hacer aquí el hojaldre Y todas estas cosas Bueno en realidad Necesita masa ¿No? Agua, mantequilla, harina Tal Esto lo voy a hacer yo En breve Ya lo verás Bueno Dicho eso Tengo problemas con la harina Y así que He decidido esto En vez de hacer la harina normal Vamos a hacer la harina esta Guapa y la normal Las dos cosas Pum pum Y lo voy a poner Estaba pensando Estaba haciendo aquí un cuadradito A ver si lo ponía por aquí o no Y ahí sigo rondándole la cosa Bien Dicho todo esto Ya he explicado un poco más o menos Vamos a A cosas más relevantes ¿Vale? Vamos por aquí A ver He completado Uno de los De los logros De ¿Cómo se llaman estos? De los certificados ¿Vale? El certificado minero A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Minería ¿Vale? Has extraído Carbón 100 de carbón Y es que me he venido para acá Y aquí me he puesto a hacer la mina de carbón No sabía si hacerla Al fondo a la izquierda Aquí Bueno al final me he venido para acá Y he puesto a hacer la mina de carbón Y a ver Simple ¿Vale? Esto es muy simple Como en cualquier otro lado Pones uno Pilla manos llenas El pico herramienta Lo que sea Y se pone a acabar aquí Hasta que se le acabe Se le rompa el El pico Manos vacías Y a su vez vuelve a coger Y ya sabéis el bucle este infinito que tenemos Y aquí igualmente Recoges y guardas No he hecho nada más ¿Vale? En un futuro tengo que traerles hasta aquí Para poder utilizar Estos hornos tochos Los grandes Porque recordad que requerían Carbón Solo carbón Bueno Y entonces Como ya teníamos desbloqueado Lo que viene a ser La máquina Aquí sí Ya teníamos desbloqueado la maquinaria Se me ha abierto aquí este menú Donde aquí podemos tener Todas las vías y demás Para construir Viga de madera Más vara de metal rudimentaria Y con esto haríamos Vías rectas Por lo que veo Estas son Rayles de curvas rudimentarias Es decir Estas son para hacer curvas Aquí dice Son puntos De vías Ferroviaria Es decir Que aquí supuestamente Será como una especie De cruce de vías O para que dos vías Se junten en una Eso hay que tener A ver Podemos hacer choque de trenes Volaría que se choquen Ahí dos trenes Y del carril Y bueno Otro punto de vías Distinto Pero que viene a ser Lo mismo Por lo que veo Este como que se junta Por abajo En una misma línea Y este se junta por arriba Por lo que vemos Luego por aquí El puente con la vía Y aquí una parada Vale Debe ser que aquí Cuando llegan aquí Hacen Y paran automáticamente No lo sé Ya lo veremos Bueno Entonces a ver Que más cosas tenía yo Por hacer Para enseñaros Dejarme que eche un vistazo Así Vale Aquí El motor de vapor Dije bueno Vamos a hacer un motor de vapor Porque aún no tenía Nada de esto Y de hecho Tengo que tener El rudimentario Y cosas así ¿No? Bueno Me puse a hacer una de vapor Lo puse tal que aquí Y la cosa se me quedaba En que se me pusieron Las cuatro vigas de madera Eso ahí Fue eso rápido Y claro Necesitaba volante Biela, pistón Fogón y caldera Y dije bueno Son muchas cosas de metal Así que me vine a la zona de metal Y dije Bueno Vamos a ver Todo esto ¿Dónde se hace? Bueno Pues El caso es que todo esto Se hace los hornos Esto ya tochos Que cada uno recordar Que requiere cien O sea Cien ¿Vale? Que si empiezas a sumar Cincuenta 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 Te vas a quinientos Fácilmente Y está echando cálculos Y necesito como unos mil de energía ¿Vale? Unos mil de energía Para que todo vaya fluyendo Y como veis Son muchas cosas Que son cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Cinientos Sietecientos Ochocientos Novecientos Mil Mil Sin contar Todo lo otro Que ya estamos haciendo Todo esto de aquí Todo esto de aquí Y teniendo en cuenta Que el cubo Y el cuchillo No los tengo hechos O sea Tala de energía Así que he dicho Pues nada Hace ruedas Y me iría a hacer ruedas 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 Tengo que fabricar Muchas más por supuesto Que ya sabéis Que son ciento cincuenta Cada uno Así que He calculado Que poniendo por aquí Ruedas Y poniendo por aquí Ruedas Y haciendo conexiones Eléctricas Lo mismo Tenemos Lo mismo Y esto bueno Pues lo puse aquí Recordad Estaba aquí Pero lo puse aquí Y seguramente Lo extienda Y le haga un pequeño Rectángulo Donde meta todo aquí Para construir a tope Y demás Y claro Me he puesto a hacer ya Lo que viene a ser La rueda de metal Que son dos placas de metal Y dos remaches Coges dos Dejas dos Coges dos Dejas dos Y se fabrica A su vez me he puesto a hacer Los remaches Que los remaches Coges una vara Y te hace dos remaches Con lo cual Coge tres varas como máximo Ya sabéis que tanto Las varas ocupan dos huecos En el inventario de ellos Y en el nuestro también Claro Las placas de metal También ocupan dos huecos Así que pues Son tres lo máximo Que cogen Así que calculando eso Pum 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 De hecho aquí está a tope Porque aquí ya no aguanta más Y aquí lo que le he dicho Es que Cojad a manos llenas Y lo vacíe Hasta que aquí ya no haya más cosas Y ya está Hasta que esto se vacíe Bueno pues más o menos Es todo lo que he estado Gestionando ahora Eh bueno Al completar la mina de carbón Ahora que veo aquí Esto que reluce Se te desbloquea A ver a ver a ver A ver Ropa 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 Aquí Se te desbloquea El siguiente casco El gorro de minero ¿Vale? Para hacer gorro de minero Y que se lo pongan siempre A los mineros Y eso estaría guay Y así ya los mineros Serían mineros de verdad Solo que un día Me tengo que plantearme Y ponerle cosas de esas A todo el mundo Bueno y más o menos Pues voy solventando La cosa como puedo Esto por aquí arriba Esto por ahí abajo Y esas cosas Entonces os he explicado Un poco ¿Vale? En vez de estar haciendo Bueno pues este hace así Ahora coges aquí Coge aquí Os he explicado Todo lo que he avanzado Aquí quiero poner El algodón Y todo esto quitarlo Lo que no sé realmente Es donde quitarlo Una de las opciones Que tenía Era traérmelo aquí Hacer una especie De rectángulo En la parte de arriba Dejar Estos En plan cajones grandes ya Y luego pues toda la parte De abajo pues con la zona De bosque y demás Y tal No sé Es un planteamiento Que tengo aquí Aquí igual Lo rellé de maderita Que queda bastante chulo Y mi idea es Juntar todo Por caminos Porque aquí he tirado El camino hacia arriba Y como veis En cuanto se juntan En el camino Los que no van A esta zona Sino los que pasan Por aquí Porque les pilla más cerca De hecho tengo una teoría A ver Si yo hago esto así Un suporer Uno más Aquí Y hago así Empezarán a tomar Esos caminos Este se sale aquí En el camino Porque es más corto ¿Por qué no hacéis el camino? Si vais más rápido Asquerosos Pregunto eh No sé Mira este lleva por el camino Pum 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 Ve los que salen por ahí Van por el camino Y luego cuando lo necesitan Se quitan Pero bueno Así estéticamente Queda como un poco más guay ¿No? También terminé De hacer todo este camino Por si no os lo dije Que yo me imagino que sí Pero es que hace una semana O así Que no grababa out on out Y cuando me he puesto ahí Se me han quitado otra vez las ganas Pero bueno Poco a poco avanzo Con calma Y paciencia Y ya está Vale La cosa es Esto de aquí Tenía pensado Hacer un cuadrado más grande Y demás Y lo estaba moviendo Y he dicho Bueno y por qué no amplías Esto de aquí Literalmente Entonces he dicho Bueno pues de momento Como está ahí la energía Hasta que lo movamos Vamos a quitar esto de aquí Vamos a meterle El muro Un poquito más Más estrecho Así más a lo largo Estrecho o largo Ya no sé lo que digo Vamos a ganarle ahí uno Le vamos a meter esto por ahí He dicho muro eh Vale y eso por ahí Entonces ahora quitamos Toda esta parte Eso es Vale y tengo otra de estas Si no me equivoco Lo que ya no sé es En que parte está No os voy a engañar Comida Esto de aquí Vale Eso es Eso es Eso es Vale Por aquí de momento Vamos a mover Esta caja Un poco más para acá Eso es Eso es Esta la podemos poner Tan que aquí Y se conecta automáticamente Con lo cual Oye pues increíble ¿no? Si se conecta automáticamente Y si muevo Este aquí No engancha ¿no? Vale Pues no he dicho nada Vale ya está Así Vale y de esta Ojo Vamos a ponerle la puerta No sé cuál será el medio exactamente Pero bueno Vamos a ponerle esto así De puertas ando caninos eh También te lo digo Mira dos justo Estas dos Que las tengo a mano Vale pues Este vamos a ponerle El grano normal Que ya estaba este Controlando el grano normal Aquí vamos a poner El grano tocho Y vamos a hacer que todo esto Vaya para la cocina De hecho Mi idea es O una de dos O ampliar aquí Lo que pasa es que a lo mejor Se me pega mucho aquí Aunque puedo subirlo para arriba Y moverlo Hacer aquí otra pequeña ampliación Y dejar Toda la zona de De esto Vale De grano Y todo este rollo Las aventadoras Y demás Eh no He equivocado Este es Ah no No me he equivocado Lo he hecho bien Este es aquí Y este es aquí Vale Uno decente Y otro rudimentario Perfecto Y lo que decía Y es Y hacer una pequeña sala aquí Donde me hagan todo lo del grano Y demás Que como esto es más difícil moverlo Por el tipo de terreno Pues se quedaría tal que así La cosa va fluyendo eh Poco a poco Cuesta un poco Pero va fluyendo Y ya tenemos para hacer La vagoneta ¿No? He visto que teníamos ahí la vagoneta A ver esto está aquí guay Esto está aquí Vale Me imagino que la vagoneta Y todo eso Voy a tener que venirme Tal que aquí Y vamos a ver Ah bueno no Habrá que hacer la estructura nueva A ver a ver a ver Es que esto no lo he mirado todavía No os voy a engañar Se supone que Sería aquí Aquí debería de estar La estructura nueva ¿No? He colocado algo por ahí Ha hecho un clic clic Pero bueno da igual A ver ¿Dónde está el edificio? No Aquí tiene que estar El edificio nuevo No Será una Vamos a ver Esto lo voy a encontrar yo Rápido así Si yo me vengo aquí Me vengo a vehículos Y digo vale Quiero hacer la catapulta ¿Dónde es? En el puesto de montaje ¿El puesto de montaje? ¿Puesto de montaje? ¿Vale? El puesto de montaje ¿Dónde leches está? Aquí ¡Juey macho! Lo que me ha gustado es encontrarle Bueno pues vamos a poner aquí El puesto de montaje Que este me imagino Que tardaré menos en hacerlo Salvo por las vigas de metal Que no tengo Pero por el resto Yo creo que podemos hacerlo Argamasa Paneles Tejas Ladrillos Vigas de madera O sea que necesito hacer Cuatro vigas de metal Hombre pues a ver En un momento dado Me puedo Calentar la Este lo tengo a medias Porque me faltaba hacer de esto De hecho vamos a terminar El volante Porque el volante Lo estuve haciendo Me lo dejé a medias Porque os comento Son Seis remaches Sabemos que lo cogemos De tres en tres Seis varas Igualmente las cogemos De tres en tres Y luego el problema está En las placas de metal Que son ocho Entonces claro Si pongo que Me meta Tres y tres En dos veces Luego no me va a dar la memoria Para meter otro más La opción es Meterle un Un enchufe de estos O un chip A ver donde estaba El chip Que es que ahora tengo Todo descolocado El chip Está aquí arriba No puedes hacer más botas No puedes hacer más botas Porque te faltará Algún bot Que se haya quedado pillado Y me pone Me pone los bot Macho Me pone los bot Así tanto tardo Es que no subo más Más rápido Por esto O sea por lo tedioso Que es Por las horas Que me tiro Para parar Cuando debiera ir Todos fluidos Y hacemos una cosa Y funciona ¿Por qué se atascan los bots? Los solventaré No os preocupéis Me tiraré Lo mío Pero Vale Ahí Le ponemos esto Vale Entonces Quedarían las ocho placas Que le podemos hacer Cuatro o dos veces Pero cuatro o dos veces No puedo Con lo cual Dos o seis veces Vale Pues ya está Ya está Solventado Coges esto Sacas esto Para arriba Me lo vas a Coger Esto me lo vas a Coger Sería Si quiero hacerlo Sería dos veces Vale Esto lo coges Dos veces Me lo dejas Aquí Dos veces A ver Cómo calculo Esto He sacado Algo Y no Quería sacarlo Ya así Así Sí Vale Entonces Ahora esto Lo saco De aquí Esto lo ponemos Por aquí Dos veces Vale Dos veces Dos veces Coges dos Lo dejas dos Lo hacemos Son dos Y esto tienes que hacerlo Tres veces Entonces si yo hago esto Y le meto aquí Que me lo haga Este bucle Tres veces Son dos Cuatro Seis Ocho Perdón A ver ¿Dónde estamos? Aquí Dos Cuatro Seis Y ocho ¿Vale? Porque como tres No llega a coger Pues ya esto sería La leche Y con esto se le quedaría Guay Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a coger esto Lo voy a soltar Que es más Deja el botón Coge esto Devuélvelo a su sitio Que no te cabe Bueno Ponlo aquí Y luego lo coloco Y entonces ahora Le voy a decir Que se ponga ello Si no nos hemos equivocado Supuestamente Va a hacer esto Del tirón De una Vale Bueno como le tengo aquí Controlado Que le puedo coger En cualquier momento Vamos a ver si acaba Fabricando esto de aquí Vale Vámonos para arriba Porque vamos a necesitar Más hornos Más hornos Inventarios De estos Que ya no sé Ni dónde estaban Aquí No, no, no Horno no Vamos a necesitar Fábricas de metal Esta fábrica de metal A su vez Si Porque son estas Mejorarla Vale, vale, vale Pues ir haciéndome eso Vamos a necesitar más También os lo digo O sea que me puedes hacer un Ah, me Vete haciéndome tres Vale Esto lo tenemos controlado Quedan los ladrillos Y las cuatro vigas de metal Que aún no tengo controladas Pero bueno Será de lo siguiente que haga Todo esto Lo estaba haciendo Porque íbamos a hacerlo Para la máquina de vapor Pero como veis Todo se complica un poco Entonces Seis Tiene que hacer El último viaje De hecho Coge esto Ponlo aquí ya Vale Me encanta como suena Ya está Y tenemos Un lola pedazo de rueda Y este pedazo de rueda Se guarda en una caja ¿En serio? Increíble Vale Pues Entonces Ahora sí Terminamos ya con el bot Le decimos que Coja la rueda Y que la lleve Madre mía Lo que tiene que pensar Esto niño Bueno 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 Vale Ya veis como está El tema Ya veis como lo tengo Controlado Arriba voy a hacer Aunque dure un poquito más El capítulo de hoy Vamos a gestionar Esto A ver Esto y esto Y esto Ahí Y esto me lo vas a hacer Una vez Solo Y ya está Perfecto O sea Ha quedado Perfecto Es exagerado Un bucle para dejar Una de las piezas Otro bucle para dejar Otra de las piezas Otro bucle para dejar Otra de las piezas Cada bucle se repite Las veces necesarias Para dejar todas las piezas Y a su vez Me da para guardarlo En el sitio Y Bueno Bueno Ponerle ahí Para siempre Increíble Esto es increíble Vamos Mejor gestionar En la vida Vámonos Vale Esto lo vamos a quitar De aquí Y aquí Como vamos Me falta metal rudimentario El metal He tenido muchos problemas Porque no Lo gasto Vale Lo gasto De hecho Porque está aquí Haciendo metal Y aquí está vacío O sea Ya estás fabricando metal Como si no hubiese un mañana Combustible Falta combustible Bueno Y el que mete combustible ¿Dónde está? Hola Organizador de combustible Crack ¿Ves? Porque se ha quedado Sin carbón Bueno Y el que mete Los troncos aquí ¿Dónde está? Fábrica de carbón Porque salió el carbón Y te lo limpiaron Te lo limpió De la barredora Y por eso Estás esperando Bueno, bueno, bueno Es que el de la barredora El destrozo que me ha hecho El de la El que he puesto a barrer Que destrozo me ha hecho Porque claro Nada más fabricarse Iba corriendo Lo barría Y cuando iban a cogerlo No podían Entonces se quedan así bloqueados Vale Pues vuelvo a reactivar esto Para que veáis los problemas Que he tenido Normal que haya tardado Tres horas en grabar esto Bueno Para el Para lo del metal Lo que he hecho Es básicamente Coger otra carretilla ¿Vale? Y poner Hacerle lo mismo Junto con otro Incluso he pensado Dejar uno aquí Y otro allí Y que las carretillas vayan Y entre ellos dos Carguen y descarguen Bueno He hecho ahí varios modelos Así que Dicho esto Al ampliar esto Lo he ampliado también Eh ¿Veis que los troncos Estaban llegando aquí Justo en la esquina? Es porque la catapulta No tenía más ángulo No llegaba más lejos Así que en vez de estirarlo Así un poquito A lo ancho Pues lo he estirado Hacia lo alto Por ese motivo No sé Un detalle a tener en cuenta De todas maneras Tengo todo esto aquí Que algún día vendré a recogerlo ¿Cuál es algún bot? De hecho tengo un bot Preparado para eso Que es Un bot que está aquí Con esto Vale 157 Son 157 De haberla recogido Por ahí O sea De hecho Lo tengo aquí Es este ¿No? El del cartel este Señal de recoger troncos Solo tengo que moverla Hasta aquí Y me lo recoge todos Pero eso ya será otro día Bueno A ver Llevamos 26 minutos Se me ha alargado un poco la cosa Bueno Os he explicado más o menos Todo lo que tenemos Vale Yo voy a dejar haciendo Esto de aquí Para en cuanto lo terminen Que va a ser ahora Un poco tedioso Que lo terminen Pues lo que voy a hacer es Construir el horno Voy a construir las cuatro vigas Y en el próximo capítulo Ya directamente Vamos a ver Lo que hace la función Del puesto de montaje Y vamos a tope con ello Ah por cierto Desbloqueé otro Otro bot A ver Este bot Desbloqueé este bot Vale Que es Es naranjita Y lo que es Como el último modelo Que hemos hecho De bueno Variante uno Bot de cabeza En modelo tres Estos son de modelo dos Ah pues no Es un modelo ya nuevo Ah vale Pues es el primero Del modelo tres Esto es la variante De modelo tres Y la variante De modelo tres Bueno pues con nuestra carita Es un robot con nuestra carita Que seguramente también Hagamos en el próximo capítulo Así que ojito con esto Que necesita Ola Que esto ya son de metal Niño Anda Con cocos Vale O sea que ya por lo menos Los cocos sirven para algo Han implementado los cocos Para algo Que bien Que bien Vale Aunque sea para hacerle la cabeza Me parece perfecto Y el resto Uh Necesitamos ejes de metal Vale pues tengo que ponerme Con la forja a tope Tengo que ponerme Con la forja a tope Para poder construir El bot este Así que he hecho Muy bien en mirarlo antes Bueno espero que os haya gustado Voy solucionando problemas Voy gestionando cosas A su vez voy enseñando cosas Esto no se si os lo dije Pero quiero dividirlo Todo esto por un lado Dejarlo aquí como en un cuadrado Todas estas cajas las pondré Por aquí esparcidas Como en otro Haciendo una especie de Como de pesas Arriba y abajo Lo uniré todo junto Y quedará super chulo Y ya lo decoraremos Con alguna planta o algo Incluso le cambiaré los muros Que me Gris Es que tanto gris ¿Ves? Esto le da como otro toque Tanto gris Tanto gris Y ya iremos cambiando Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Intentaremos meternos ya Con el tema De los fogones Los nuevos bots Y intentaré acabar Por fin Todos nos lo haremos en el mismo Pero bueno Intentaré acabar ya El tema de la masa De la comida y demás Para poder avanzar un poco Así por lo menos Hoy tenéis capítulo de Autonauts Intentaré No prometo nada Pero intentaré Subirlo un poquito más así Pero me cuesta Me cuesta Venga Espero que os haya gustado Adiós Chao Chao